Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Laitor Alavés. Hoy voy a hacer un vídeo algo distinto, voy a hablar de fútbol, pero quería hablar un poco de la Champions, porque, bueno, ayer, sobre todo ayer, vi un poco los dos partidos, el Paris Saint-Germain y el contra el Borussia Dortmund y el Liverpool contra el Atlético de Madrid. Me gustaron bastante los dos partidos, vi más el del Atlético y, bueno, quería hacer un vídeo sobre, sobre todo sobre el partido del Atlético de Madrid, que creo que fue bastante interesante, porque al final he leído, he oído y estoy bastante de acuerdo que el Liverpool es el mejor equipo de Europa. Creo que es así, porque al final el año pasado fue el campeón de la Champions y este año va a ganar la Premier, con mucha diferencia, va a sacar más de 100 puntos y, bueno, la Premier es una liga, si no la más potente, ahí anda, con la liga española. Entonces creo que es el mejor equipo de Europa, efectivamente, y siendo así, pues tiene mucho mérito que le haya eliminado el Atlético de Madrid, que al final es un equipo que probablemente por potencial creo que es el tercer mejor equipo de España, pero que no está haciendo la primera temporada, iba sexto, ¿no? El sexto de la liga española la ha eliminado al primero de la Premier, al mejor equipo de Europa, creo, como he dicho antes. Y bueno, respecto al partido, es que fue un partido muy bueno, ¿no? Los dos equipos tenían muy claro lo que tenían que hacer, ¿no? Creo que el Atlético, creo que es un equipo que, aunque no esté en su mejor temporada, defensivamente siempre es un equipo muy potente, porque es un equipo de Simeone, y aunque había perdido jugadores como Juan, Fran, Godín, Filipe Luis, en defensa, sobre todo en ataque a Griezmann, pero bueno, gente importante y veterana en defensa, si yo he tenido un portero muy bueno, no voy a decir el mejor portero del mundo, porque quizá no lo sea, a mí Ter Stegen me parece más completo. Y Courtois ahora mismo está ahí también, Alisson, pero está ahí entre los dos, tres mejores o Black, y es un porterazo, está claro. Bajo palos, igual es el mejor, bajo palos, pasa que le faltan otras cosas, no tiene juego de pies, por arriba no es tan seguro, pero bajo palos es impresionante. Luego también, tiene buenos centrales, Felipe, yo no le conocía, sabía que había jugado en el Oporto, pero no lo había visto jugar, creo que es un central muy bueno. Savic, a mí no me gusta tanto, pero ayer jugó muy bien, Trippier es un buen lateral, Renan Lodi es un jugador que con 21 años es un gran lateral, y va a ser mejor, va a ser, yo creo que va a ser el lateral, cuando ya no esté Marcelo, va a ser el titular de la selección brasileña. Y el Atlético jugó muy bien, luego con un centro del campo, con Coque, Saúl, Tomás, jugadores que tienen mucho espíritu de sacrificio, que técnicamente son buenos jugadores, pero que se sacrifican mucho en defensa, ¿no? Y luego pues, Correa, Joao Félix, Diego Costa estaban más para el ataque, pero también ayudaron a defender, entonces el Atlético sabía lo que tenía que hacer, defendió muy bien, aguantó, solo encajó un gol en los 90 primeros minutos, forzó la prórroga, daba la sensación, y más con el 2-0 que iba a perder la eliminatoria, pero luego resolvió, ¿no? Y bueno, y respecto al Liverpool, también sabía lo que tenía que hacer, el Liverpool lleva ya mucho tiempo, Klopp lleva cuatro años en el Liverpool, el equipo va en crecimiento, jugaron una final de UEFA creo el primer año, que la perdieron contra el Sevilla, pero después han ido mejorando, han ganado la Champions, van a ganar la Premier, el año pasado fueron segundos, casi la ganan, este año la van a ganar con mucha diferencia, llevaron 82 puntos, 27 victorias, un empate, una derrota, y bueno, jugaron para el juego muy bien, mereció mayor premio, creo que mereció pasar la eliminatoria, sinceramente, porque tuvieron muchísimas llegadas, 48 centros al área, 15 disparos a puerta, una cosa así, los laterales me descubro ante Robertson y Trent Alexander-Arnold, en su día no los valoraba tanto, los veía, a uno lo veía muy joven, a Arnold, tenía 18 años, ahora tiene 21, o 22, y a Robertson lo veía un lateral que había estado en equipos de medio pelo y no me parecía un lateral muy potente, pero los dos han crecido mucho con Klopp, y era espectacular ver cómo llegaban, cómo centraba uno, remataba el otro, tiraba uno, tiraba, hubo una jugada que tiró Trent Arnold de fuera del área y la despejó Oblak, y luego el rechace le pegó Robertson y la sacó en defensa del Atlético, ¿no? Entonces es espectacular verles jugar con un central como Van Dijk, el trabajo de Henderson, de Wijnaldum, de Oslo y Chamberlain, y luego la brillante de sus tres delanteros, tiene una tripleta que creo que es la mejor del mundo probablemente, ¿no? Con la que pueden formar Neymar, Mbappé y Cardi, Cavani, pero creo que esta es mejor, porque es más regular, creo que Neymar es más de chispazos, quizá más brillante, cuando la del PSG está bien es muy brillante, pero es que la del Liverpool siempre está bien, quizá el PSG puede llegar a 10, pero otros partidos están en 7, la del Liverpool es un 9,5 siempre, ¿no? Entonces creo que es la mejor del mundo, es un espectáculo ver a Mane, a Salah, a Firmino, entonces ya, como ya digo, ¿no? Yo creo que merecieron más, solo consiguió Wijnaldum marcar, pero lo que digo, fue un partido con continuos ataques desde que empezó el Liverpool atacando, el Atlético defendiendo, y fue un partido espectacular, entonces, a mí me gustó mucho, y lo que digo, luego marcó Firmino el 2-0, y luego apareció Llorente, ¿no? El Atlético hizo cambios, quitó a Diego Costa, entraron Morata, Llorente, entró Bersalico por Trippier, bueno, el Atlético tenía que buscar alguna contra, y la verdad que el Liverpool no estuvo bien atrás, porque seguía muy volcado, con el 2-0 seguía muy volcado, Adrián no estuvo bien, le regaló un balón a Joao Félix, que le dio un buen pase a Llorente, y Llorente hizo el 2-1. Con el 2-1, seguía pensando que el Liverpool iba a pasar, porque solo necesitaba un gol, pero sí que el 2-2 en el minuto 105, un golazo de Llorente en una contra, pase de Morata, pues ya se intenció, ¿no? Como afición a la vez, me alegro mucho por los goles de Llorente, porque al final es un jugador que aquí le vimos triunfar, su mejor temporada la hizo aquí, en el Madrid apenas lució, en el Atlético tampoco está luciendo, y le hace justicia, ¿no? Me gustaría que fuera titular en el Atlético, pero bueno, de momento no lo está siendo, es un chico joven, pero se merece ser titular en prima división, porque es un gran jugador. Físicamente es un portento, ayer lo demostró, lo dejaron un poco en banda derecha, un poco más arriba, porque a las contras podía hacer daño, porque estaba fresco, ¿no? Y así fue. Luego ya el 2-3 me pareció injusto, porque por lo menos el Liverpool hubiese merecido ganar, no perder, ¿por qué no mereció perder? Pero bueno, el Atlético pasa, y es candidato, ¿por qué no a ganar la Champions, no? También pasó el PSG, un buen partido, donde la primera parte fue suya, hizo dos goles, pero luego el Borussia pudo hacer un 2-1, creo, y se llevó a la prórroga, ¿no? Pero bueno, al final creo que el PSG es justo vencedor, y también candidato, ¿no? De momento han pasado el PSG Atlético, Atalanta, y Red Bull Leipzig. El Bayern lo tiene hecho, con el Chelsea ganó 0-3 en la ida, el Barça tendrá que pelear con el Nápoles, Madrid-City está muy igual a la eliminatoria, y lo mismo Juve-León. De momento se han suspendido los partidos, se ha suspendido la Champions por el coronavirus, pero esto ya es otro tema. Sobre todo quería hablar de la Champions, de los cuatro equipos que ya están clasificados, y ojito al PSG, ojito al Atlético, pero si el coronavirus nos lo permite, vamos a ver una Champions muy bonita. Y otro día tendré que hablar de la Atalanta, porque la Atalanta es un espectáculo de equipo también. Nada, poco más, quería hablar de la Champions, es probable que esta semana no hable de la Alaves, porque parece que se va a suspender la jornada. Teníamos un partido muy importante contra el español, pero parece que no se va a jugar, pero bueno, seguiremos comentando cositas del Alaves, de la Champions, lo que nos permita el coronavirus también. Así que nada, un saludo y seguimos disfrutando del fútbol, si nos dejan.